¿Qué tal? Mi nombre es Arturo, compré el programa de la técnica de baliposa hace más o menos como una semana. Para mí fue muy emocionante cómo se dio todo. Quizá otro hombre haya pasado por esto, pero yo no he conocido ninguno todavía. Después de obtener mi acceso al programa, terminé estudiando todo el material de una sola vez, como supongo que hacen la mayoría de los hombres. Estaba súper emocionado de aplicar la técnica y ver cómo va a funcionar en mi pareja, en la chica con la que estoy actualmente saliendo. Pero cada vez que intentaba aplicar la técnica, siempre había un pequeño problema. Ella no dejaba de decir que sentía como que tenía ganas de orinar. Y pues eso terminó bloqueándonos un par de días, ¿no? Pero luego ya terminamos descubriendo que eso es muy natural y sucede cuando a las chicas están a punto de eyacular fuertemente. Entonces, ella buscó relajarse un poco más y pues todo empezó a fluir y terminamos dejando de estar nerviosos. La primera vez que la técnica funcionó estábamos en casa de unos amigos. Sí, este, fue una locura. Ahorita van a ver por qué. Para nosotros no fue tan rápido como para la mayoría de las personas. Creo que demoró más o menos como unos cinco minutos. Tal vez porque ella necesitaba estar más relajada. Pero después de eso, fue un gran alboroto en la cama. Estábamos un poco avergonzados por lo que pasó ya que pues ella eyaculó muy fuerte y no dejábamos de sentirnos un poco avergonzados, pero tampoco de reír porque finalmente la técnica había funcionado. Después, pues, le contamos a nuestros amigos y nos ofrecimos a lavar las sábanas. Para ser honestos, si tuviera la oportunidad de repetirlo, lo volvería a hacer sin dudar. Después de que pasó todo, recuerdo la experiencia y no dejo de sonreír, pero pues también quisiera no dejar pasar la oportunidad para recomendar esta técnica a todos los hombres que la desean probar y mandar un abrazo a Isabel, que es la creadora de esta maravillosa técnica. Saludos, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo y quiero contarles mi experiencia con la técnica de la mariposa. Yo estaba muy emocionado de saber cómo iba a funcionar la técnica con la chica con la que estoy saliendo. La primera vez estábamos en casa de unos amigos y no sabíamos qué iba a pasar. Fue una verdadera locura al final. Estuvimos solos por un tiempo y aún no pudimos manejar la excitación. Para nosotros no fue tan rápido como para la mayoría de la gente. Creo que nos tomó unos cinco minutos más o menos. Pero después de eso hicimos un verdadero río en la cama. Fue muy satisfactorio ver cómo ella se retorcía y gemía de placer en la cama. Finalmente, ¿a qué hombre no le gusta sentir que está seguro con su pareja y que está haciendo bien el trabajo? Claro que después de eso tuvimos que contarle a los amigos lo que había pasado, ya que ella había eyaculado muy fuerte sobre la cama y había manchado las sábanas, así que nos ofrecimos a lavarlas. Hasta hoy, cuando estoy con ella, solemos reírnos de esta gran y loca aventura. Aquí les dejo nada más mi relato para que ustedes lo calibren y puedan estar tranquilos sabiendo que esta técnica sí les funcionará. No queda más que agradecer a Rita Isabel por esta maravillosa técnica que hace felices a muchos hombres y mujeres y recomendarla de todo corazón a ustedes. Más que aprobada. Gracias. Gracias.